Los hematomas, esto es muy importante, muy importante, ¿ok? Vamos a ver acá hematomas agudos, ¿ya? Recuerda que los hematomas pueden ser agudos, ¿ok? O puede ser subagudo crónico, ¿ya? Recuerda que subagudo de menos de tres días a tres semanas. Duración de tres días a tres semanas. En cambio, acá crónico, más de tres semanas de evolución, ¿ya? Esa es la temporalidad. Tres días a tres semanas, subagudo, y más de tres semanas crónico. Doctor, pero ¿cuándo yo voy a pensar en que esto es un hematoma agudo? Cuando te hablen de un TEC evidente. Doctor, ¿cómo que un TEC evidente? Cuando te digan que hay un trauma evidente, una caída, un traumatismo automovilístico, una caída de un segundo piso, caída de un puente, no lo sé. Cuando te cuenten un trauma evidente, piensa en un hematoma agudo, ¿ya? En cambio, si no te cuentan, no hay trauma evidente, piensa en subagudo crónico, ¿ya? Muy bien, dentro de los agudos vamos a ver dos, el epidural y el subdural agudo, ¿ya? El epidural, como su nombre lo dice, está encima de la dura madre. ¿La sangre dónde se ubica? Encima de la dura madre, pero debajo del hueso. Debajo del hueso y encima de la dura madre, ¿ok? Muy bien, ¿dónde es el lugar más frecuente? A nivel temporal. Segundo puesto, frontal. Y tercer puesto, fosa posterior. Es muy frecuente, no te olvides, Datito, es muy frecuente que esté asociada a una fractura a ese nivel, una fractura temporal, por ejemplo, ¿ya? Eso es muy frecuente, ¿ya? El origen del sangrado es un origen arterial. ¿Y cuál es la arteria más frecuentemente comprometida? La arteria meningia media. Y el sangrado, Datito, apúntalo por ahí o recuérdalo, el sangrado de la arteria meningia media, ¿dónde se va a coleccionar? En un espacio conocido como el espacio de Gerald Marshall. Espacio de Gerald Marshall. No te olvides, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Pasemos al subdural agudo, ¿ya? El subdural agudo, doctores, ¿ya? ¿Cómo es subdural? ¿Dónde se ubica la sangre? Debajo de la dura madre, pero encima de él, aracnoides, ¿ya? En cambio, el subdural crónico, ¿no? Es lo mismo, subdural crónico, solamente que subdural. Dura madre y aracnoides también. La región frontotemporal es el lugar más frecuente para estos hematomas subdurales, ya sea agudo o crónico. Y como son subdurales, acá la rotura no es arterial, sino es venosa. ¿Qué vasos? Vasos de venas corticales. Venas corticales, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, comparemos la evolución clínica. Doctores, miren cómo es la evolución clínica de un epidural. Te lo voy a dibujar acá. Esta es la evidencia clínica o el cuadro clínico y esta es la línea del tiempo. Acá también, ¿ok? Línea del tiempo, acá también. Línea del tiempo, ¿ya? Acá vas a ver dos piquitos. Una primera clínica que luego aparece un periodo de lucidez y luego aparece una clínica evidente. Ese periodo de lucidez, doctores, es la forma típica, ¿ya? Datito, aumenta tu nivel. ¿Sabes cómo se llama este periodo, este espacio lúcido? Eso le llaman el espacio lúcido de petit. Espacio lúcido de petit. Por si acaso, ¿ya? ¿Cuánto dura? Ocho a doce horas, ¿ya? En cambio, en los subdurales, ya sea agudo o ya sea crónico, es increciendo. Desde que se da el trauma, miren, increciendo. Acá también, solamente que más lentito. Es en incremento desde que se dio el trauma, ¿ya? Acá hay un teque evidente, acá hay un teque evidente, acuérdate. Y acá hay un golpecito trivial que ni se acuerda del paciente. Golpecito trivial, no hay trauma evidente. Pero desde ese momento comienza a evolucionar poco a poco la clínica y el sangrado, ¿ya? Muy bien, listo. Esas evoluciones o esas secuencias no te olvides para que diferencies entre los hematomas, ¿ya? Muy bien, lo siguiente que debes pedir es tomografía. Y ahí voy a ver la clásica lesión. Miren, esta es una imagen biconvexa, en lente biconvexo. Y se ve blanco. Ah, es una hiperdensidad biconvexa porque es agudo. Acá, como también es agudo, voy a verlo blanco. Pero como está debajo de la dura madre, voy a ver de forma semilunar. Hiperdensidad semilunar. Y acá, iso o hipodenso, semilunar. ¿Ok? Hipo o isodenso, semilunar. Recuerda que es hipodenso cuando es negro, isodenso cuando es igual al parénchima o la densidad similar al parénchima cerebral. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento, doctor. Craniotomía más drenaje más ligadura arterial para el epidural. Para el subdural agudo es craniotomía más drenaje. ¿Ya? Craniotomía más drenaje. En cambio, para el subdural crónico, ten cuidado. Primero puedes plantear observación. Si la hematoma es pequeño, si no está evolucionando, si no hay evolución clínica. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no lo opero de frente? Ah, porque estos pacientes generalmente ¿qué son? Son ancianos. Generalmente son ancianos. Ya tienen varias comorbilidades, polifarmacia. Entonces, es muy riesgoso la cirugía. A lo más, lo que yo voy a hacer, si es que voy a hacer algo, sería, doctores, trepanación. ¿Ok? Trepanación. Si es que voy a hacer algo. ¿Ya? Muy bien. Es muy riesgoso en ese grupo etario. Muy bien. Esos son los hematomas. Veamos esta pregunta, doctores. A ver. Barón de 50 años, hace 3 meses, TEC leve. Hace 3 meses, un TEC leve. Que fue evaluado y dado de alta con sintomáticos, nada más. O sea, analgésicos. Hace 2 días, mira, ya pasó bastante tiempo. Al sueño, ¿no? Tiene tendencia al sueño. A la fecha lo traen de emergencia en estado de coma. O sea, mira cómo poco a poco ha ido evolucionando en tanto tiempo, en 3 meses. Esto es algo crónico, definitivamente. La escala de Glasgow actualmente tiene 7 y glicemia normal. O sea, no es un hipoglicemia lo que tiene el paciente. Le piden una tomografía y ven esta imagen. Mira esta imagen. Claramente se ve acá una imagen semilunar negrita. Negrita, casi parecido al parínquima, ¿no? Pero un poquito negrito. O sea, esto ya es crónico. ¿Ya? Una imagen semilunar crónica. ¿Qué fue ese TEC leve? ¿Qué le generó? Un hematoma subdural. Si quieres poner su apellido ahí. Crónico. Hematoma subdural crónico. Letra B. ¿Ya? El hematoma subdural es la colección de sangre que ocurre entre la tabla interna de cráneo y la dura madre, ¿no? En el adulto joven suele ubicarse en la región llamada el espacio de Gerald Marshall. En la mayoría de los casos, el origen de la hemorragia suele localizarse, ¿dónde? ¿A partir de qué arteria? Arteria meningia media y sus ramas. Letra A. Origen arterial, ¿no? Muy bien. La escala de Glasgow. Doctores, por favor, esto repasarlo nada más. Usted ya lo sabe muy bien, ¿OK? La escala de Glasgow, mi ente, es parámetro, ¿no? Lo que es respuesta verbal, lo que es respuesta, o sea, disculpame, respuesta ocular o palpebral, respuesta verbal y respuesta motora, ¿OK? 4, 5, 6. Recuerda que va desde 1 a 4, 1 a 5 y 1 a 6, ¿correcto? ¿OK? Tienes que estudiar eso, por favor, ¿ya? Muy bien. Los resultados que te van a salir, ¿cuáles son, doctor? Ah, ya, los dos son los siguientes. Si te sale 13 a 15, esto es leve. Si te sale 9 a 12, es moderado. Tec, me refiero, ¿no? Tec moderado. Si sale menor o igual a 8, es tec severo. Cuando es tec severo, se ganó dos cosas. Uno, intubación y dos, su tomografía. Cuando es tec severo, se ganó dos cosas. Uno, intubación y dos, tomografía. Al tec moderado, tomografía. Y al tec leve, radiografía de cráneo más menos tomografía. Ya depende de ti, ¿OK? Muy bien. Listo. Escala de glasgo, tienes que repasarlo, ¿OK? Veamos. Paciente varón de 28 años que accidentalmente presenta caída de un tercer piso. He llevado a emergencia donde se evidencia midiasis del ojo izquierdo. Eso es muy importante. La midiasis es localizadora. Recuerda que el hematoma epidural va con hernia uncal. Es muy característico. El hematoma epidural va con hernia uncal. Es la herniación más frecuente. Y una evidencia clínica de la herniación uncal. El amidiasis. Unilateral al inicio. Luego se vuelve bilateral. ¿Ya? Y cuando es unilateral al inicio, te está localizando dónde está el hematoma, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Bueno, te piden calcular el glasgo. ¿Ya? Acá, respuesta motor en extensión. Ah, ya. Eso es dos puntos. Emite sonidos incomprensibles. Dos puntos. Apertura ocular al dolor. Dos puntos. Fácil. Tiene un 2, 4, 6. Puntaje de 6 de glasgo. Significa que es un TEC grave. Por lo tanto, se ganó dos cosas. Primero, intubación. Y segundo, tomografía. En ese orden. ¿Ya? Muy bien. Paciente de 55 años que sufre caída de 3 metros de altura. Se diagnostica TEC con hipertensión endocraniana. ¿OK? ¿Cómo se definía hipertensión? ¿Te acuerdas? Más de 15 milímetros de mercurio. No te olvides. ¿OK? O más de 20 centímetros de agua. Así se define hipertensión endocraniana. En milímetros de mercurio o en centímetros de agua. Tiene glasgo de 7. ¿Cuál es la conducta inmediata? Lo primero, tomografía. No. Lo primero, intúbalo. Porque es un TEC severo. Menor o igual a 8. La clave sería intubación. No hay otra que tenga intubación. Y bueno, obviamente es su ventilación asistida. ¿Pues no? Letra A. Muy bien. ¿OK? No puedes marcar manitol ahí. Lo primero que tienes que hacer es intubar. Porque es un TEC severo. Claro. Luego lo voy a poner manitol seguramente. No lo sé. ¿OK? 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 ¿OK?